Música Las mujeres son como las abispas Y cuando la agarran, hungrya que te pican Y cuando la agarran, sicka que te pican Oye, oye, oye mamá, oye, oye papá, oye, oye mamacita, lo que yo te digo, oye, oye mamacita, lo que yo te digo, y esa pretadita, eso no es de amigos, oye, esa pretadita, eso no es de amigos. Oye, 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 mamá, oye Oye, papá, oye, 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 mamá, oye Oye, papá, oye Anda, mi diablo Oye, 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 mamá, oye Oye, papá, oye, 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 mamá, oye Oye, papá, oye Las mujeres son, oye, como las gallinas Oye, las mujeres son, oye, como las gallinas Oye, cuando muere el gallo Oye, a un pollo se arrima Oye, cuando muere el gallo Oye, a un pollo se arrima Oye, 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 mamá, oye Oye, papá, oye, oye, mamá, oye Oye, papá, oye Ahí los hombres son, oye, como el alacrán Ay, los hombres son Como el anacrán Que pican las flores Y después se van Que pican las flores Y después se van Bonche, bonche, bonche mamá, bonche Bonche papá, bonche, bonche, bonche mamá Bonche, bonche papá, bonche Ay, hombre Bonche, bonche, bonche mamá Bonche, 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 bonche Bonche, bonche, bonche mamá Bonche, 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 bonche ¡Gracias!